Música Siento que cada día ascendemos en nuestro rendimiento individual y colectivamente les noto mucho mejor, con más confianza con un nivel de motivación que siempre lo han tenido alto pero que la convicción les ha aumentado y eso por supuesto lo dan los resultados el triunfo del domingo contra Petare, el empate contra Caracas nos permite que cada día podamos asentarnos mejor en la cancha y jugar con más autoridad La idea está clara, sin embargo a nivel colectivo no hemos llegado a nuestro mejor rendimiento no hemos llegado a nuestro tope, nuestro techo está muy alto un techo producto de la capacidad individual un techo producto de la juventud del equipo no nos cansamos de darle trabajo a los más jóvenes para que sigan creciendo dentro del apoyo y el respaldo de los demás experiencias este equipo está lejos de alcanzar su mejor nivel y aún así vamos librando partidos algunos muy cómodos, otros con tres pies pero cada día siento que vamos más en la línea de lo que buscamos El 4-4-2 no es mi sistema favorito sin embargo es en el que este plantel se ha estabilizado en el que lo hemos buscado estabilizar por la característica de los delanteros que tenemos por la característica de los volantes segunda línea que tenemos el 4-4-2 ha sido en el que mejor le hemos conseguido rendimiento al plantel me encanta el 3-5-2, me encanta el 4-2-3-1 pero bueno, nosotros como entrenadores debemos ser flexibles de acuerdo a la característica de nuestros futbolistas tenemos jugadores con muy buen pie tenemos jugadores con mucho talento no con tanta explosividad por las bandas entonces nuestra característica principal parte desde la posesión de la pelota desde el controlar los partidos con autoridad teniendo el dominio del esférico y por supuesto contando con cuatro delanteros que son muy potentes en el área que tienen muy buen juego aéreo tratamos de sacarle el mejor provecho yo soy un admirador de los trabajos del profesor José Hernández me parece que trabaja muy bien que tiene un equipo bien alineado de acuerdo a sus ideas, a sus pensamientos valorar Atlético Venezuela, su fútbol de acuerdo a lo que es el Briz Viriarte no te lleva a ver un equipo a ciencia cierta lo que es capaz sin embargo, ellos tratan de sacarle el mayor provecho le conocen bien esta cancha nosotros cada vez que hemos ido ahí hemos tenido inteligencia para manejar esa adversidad esperemos que en esta oportunidad sea igual Atlético Venezuela es un equipo que sabe jugar en largo como también intenta jugar muy bien en corto y nosotros vamos a enfrentar con una buena característica también teniendo la prioridad de jugar y cuando no, tener alternativas con lanzamientos largos pero sin abandonar nuestra filosofía hoy en día en lo que más hemos mejorado es en un equipo que lucha mucho más en conjunto y que de esa misma manera cuando tiene la pelota es capaz de jugar mejor bueno, las estadísticas están para romperla jornada tras jornada sin embargo, es un indicativo que genera mucho respeto y que te entusiasma mucho más a ir por la valla del rival siempre las características del rival te permiten tener a ti algunas indicaciones algunos parámetros de cómo trabajar el partido imaginártelo, programarlo tenemos muy claro lo que vamos a enfrentar el día domingo y vamos con el mayor respeto pero con la mayor ilusión y aspiración a que podamos regresar felices a casa con un buen triunfo bueno, los jugadores expresan en sus declaraciones lo que sienten de acuerdo a cómo se van sintiendo física y mentalmente me encanta saber qué es el sentimiento del plantel y eso se debe a que se van consolidando cada día más dentro del colectivo eso es placentero porque es la conclusión es la consecuencia del trabajo no es cómo se comienza sino cómo se termine y esperamos terminar esta apertura en gran nivel